¿Qué tal mi gente? Espero que vaya todo bien por ahí. Mirad lo que os traigo hoy, la Horwing EK3. Es un scooter urbano, 100% eléctrico. Tiene un motor con un rendimiento de 6.200 vatios de potencia máxima y una batería de 72 voltios y 36 amperios hora. Con esta configuración conseguirás una autonomía aproximada de 90 kilómetros y una velocidad máxima de 100 kilómetros hora. Por supuesto, cuanta mayor velocidad, menor autonomía. Esa como todas. Es un scooter de batería extraíble. Como podéis observar aquí, es una buena batería y tiene opción a otra batería más. Ya traes un cargador. La verdad que es ideal para gente que vive en piso. Te subes la batería, la cargas en casa y a correr. Tiene una iluminación LED muy chula, como podéis observar. Las luces laterales para España bien deshabilitadas, pero no hay problema porque traen los conectores y simplemente es conectarlos y ya se pueden encender. Tiene un cuadro bastante chulo, que va cambiando de color según la velocidad. Hay tres velocidades de conducción, incluido marcha atrás, largas, intermitentes, claxon. Y la verdad que la iluminación está muy chula. Y en roja también es muy chula. Se iluminan todos los LEDs. La verdad que yo la probé en ciudad y es una buena opción. Es muy ágil, rápida. Y es una opción muy a considerar. Su precio ronda los 4.500 euros. Pero bueno, se acoge al plan Moves 3, que te devuelve en 1.100 euros. Tiene una gama de cuatro colores disponible. Trae también apertura sin llave, las tres velocidades de conducción y alarma. La verdad que es una buena máquina. La verdad que es una buena máquina.